Muy buenas noches le dije y le agradecía adiós Te vi dormir sin saber quién soñaba de los dos Y yo, voy queriéndote amar Pues en lugar de alas dame un cielo en cual volar Y ya, olvida aquel cielo gris Los cuentos nos envidian por nuestro final feliz Pero bueno, hoy en día todo bien Las princesas se embriagan y los príncipes también ¿Y qué? Tú y yo viendo a Porter en concierto Yo fui el mejor error que se convirtió en acierto Y lo siento, por todo el mal que causé Lo bueno de un abrazo es que el dolor no cabe en él Y sé que eres la causa por la cual yo vivo Hoy me traje la tristeza en esta canción que te escribo Y aún te escribo, aunque pienses que no Cuando todo se derrumbe siempre voy a estar yo Siempre voy a ser yo, ese rayo de luz Que se coló por tu ventana, pues mi amor eres tú Hombre que entrega el corazón, es un hombre que se respeta Y aparezco un astronauta enamorado de un cometa Desde que te vi Supe que tú eras para mí Eres como un cometa brillante Volando tan lejos de mí Mi güera chula, tú siempre me elevas a la luna Jamás voy a encontrar a alguien tan buena como tú Eres mi fortuna, mi inspiración, mi una La sensación de amor que man es cuando te acurrucas Cuando abres los ojos y me ves no queda duda De que no hay como empezar el día con tu risa en ayunas Alimentas mi fe cuando dices Papi soy tuya Mientras exploro el desierto de tu mágica cintura Qué finura de criatura, qué elegancia la de Francia Opacando a la más bella que nazca en cualquier galaxia Sin exagerar, solo soy real ante cualquiera Que piense que puede tener mejor musa que mi güera Ante el amor no existe Dios que se entrometa Mientras dos personas en la más real se comprometan No hay amor diamante, ni cometa, ni barreras Cuando de verdad decides darlo todo por quien quiera Desde que te vi, supe que tú eras para mí Y es como un cometa brillante Que vuela tan lejos de mí Desde que te vi Supe que tú eras para mí Eres como un cometa brillante Volando tan lejos de mí Y es como un cometa brillante Y es como un cometa brillante Y es como un cometa brillante